¡Hola, amigas y amigos! Estoy muy nervioso porque pronto llega Halloween. ¡Yupi! ¡Será muy divertido! Disfraces, castañas, bailes... ¡Una fiesta increíble! ¡Ja, ja, ja! Y yo ya llevo mi disfraz. ¿Qué? ¿Que no lo veis? ¡Claro! ¡Es que voy disfrazado de duende invisible! ¡Pero no soy un duende invisible cualquiera! ¡Sino uno que se tira pedos mágicos! ¡Sí! ¡Mis pedos mágicos han convertido el día en noche! ¡Pues claro! ¡Porque Halloween se celebra por la noche! En la oscuridad nos pintamos las caras, vaciamos las calabazas, encendemos las velas y... ¡Deambulamos por las calles! ¡Así que elegid vuestro disfraz, preparad vuestra calabaza y celebrad la fiesta con vuestros amigos y amigas! ¡Nos vemos en la noche de Halloween! ¡Muajajajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!